Música Vamos a dar comienzo a esta sesión del Ayuntamiento en Pleno con motivo de la sesión ordinaria con siete puntos en el asunto de la parte resolutiva y cuatro puntos en la pregunta o en control a los órganos de gobierno y sin más, no habiendo ninguna cuestión previa que tratar es decir, algún reparo que poner al acta de la sesión del día 5 de febrero del 2013 Buenas tardes, ningún reparo que objetar y disculpar a los compañeros, hoy es un día también inusual para la celebración de este pleno, lo hemos trasladado el jueves al viernes no sé si les dará tiempo de incorporarse porque están trabajando en estos momentos pero si lo pueden hacer a lo largo de esta mañana se incorporarán Gracias, don José Domingo Si algún grupo quiere manifestar algún reparo entiendo que no es así, por tanto se aprueba por unanimidad el acta de esta sesión Segundo punto, aprobación inicial del reglamento especial de honores, distinciones y ceremonial del ilustre ayuntamiento de Granadilla de Abona Damos lectura al dictamen, señor secretario Buenos días, la Comisión Informativa de Relaciones Institucionales en sesión celebrada el 20 de febrero de 2013 emitió el siguiente dictamen respecto al segundo asunto del orden del día aprobación inicial del reglamento especial de honores, distinciones y ceremonial del ilustre ayuntamiento de Granadilla de Abona y la comisión informativa propone al pleno que acuerde lo siguiente Primero, aprobar inicialmente el reglamento especial de honores, distinciones y ceremonial del ilustre ayuntamiento de Granadilla de Abona, cuyo texto es el que sigue a continuación que obra en el expediente Segundo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49b de la ley 7.1985 de base de régimen local, someter dicho reglamento de información pública y audiencia a los interesados, mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y tablón de anuncio del ayuntamiento por el plazo de 30 días, para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la corporación Tercero, de no producirse reclamación o sugerencias en el mencionado plazo se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el pleno publicándose después con el texto íntegro en el boletín oficial de la provincia conforme determinará el artículo 72 y no entrará en vigor hasta que haya transcurrido el plazo de 15 días previsto en el artículo 65.2 ambos de la citada ley 7.1985 ¿Alguna matización o algún reparo o incorporación que quieran sugerir Ayuntamiento en pleno? Sí, con respecto al reglamento, señor alcaldes comentar con respecto al documento que ha sido examinado ya en comisión informativa que hay una omisión en el artículo 12 referido a precedencia de otras personas vinculadas al ayuntamiento que yo entiendo que sería oportuno hacerla acostar lo digo porque, bueno, lo que abunda no daña y son cuestiones que después plantean problemas protocolarios en su momento porque hay una enumeración de dicha precedencia y debería incluirse en el cuarto lugar y antes del cronista oficial del ilustre Ayuntamiento de la Villa Granadilla de Abona un inciso donde dijera de más personalidades distinguidas con honores municipales porque si se fijan en los primeros cuatro puntos se hablan de concretamente personas que han sido distinguidas pero, claro, hay otras distinciones y otros honores que no están contemplados en esos cuatro puntos entonces sería importante que figurara porque evidentemente si no, después ya nos iríamos por esa omisión a que en el orden de precedencia estarían después de todos los enumerados entonces yo creo que sería oportuno que en quinto lugar se incluyera un inciso donde se dijera o se mencionara de más personalidades distinguidas con honores municipales con esa pequeña frase en el artículo 12 yo no sé si el señor secretario le parece que desde el punto de vista técnico ese inciso pues es correcto con esa redacción con el permiso de la presidencia, sí, yo creo que sería más adecuado bueno, y con respecto al resto del reglamento simplemente comentar que bueno, ya se ha hablado o se ha comentado por parte de los distintos portavoces creo que hasta en dos ocasiones en esta legislatura que era necesario una actualización del reglamento para completar algunos extremos que a lo mejor existían determinadas omisiones y bueno, es un poco la filosofía y el espíritu de este texto es decir, enriquecer el documento que ya existía completar algunos elementos y tener un reglamento de honores y extinciones bueno, pues quizás más exhaustivo y que en un momento dado nos pueda servir para afrontar cualquier tipo de situación en esta materia y bueno, entiendo que sometemos el documento aparte de que ya ha sido tratado en comisión informativa al debate plenario Bueno, sí, parece oportuna la introducción que hace el portavoz socialista por lo menos parece de sentido común se ajusta la legalidad, no se modifican nada porque efectivamente puede haber cualquier otra persona distinguida por esta corporación que no sean exactamente los hijos predilectos, etcétera sino otras distinciones quizás de rango menor pero hombre, parece lo lógico que estén en orden protocolario antes que los propios trabajadores municipales como el secretario, el interventor, etcétera, etcétera o el cronista oficial que, bueno, es cronista oficial pero que no ha sido distinguido por lo menos también esto parece de sensatez no sé qué opinan el resto de los grupos si les parece que se puede incorporar aparte de que quieran hacer cualquier otra intervención en algún otro sentido Don Doncio Domingo, ¿le parece adecuado la propuesta? Se escucha, sí Con respecto a este punto no hay ningún problema es decir, además es adecuado y desde luego pues tendrá que ponerse que seguirá en el orden dependiendo de la categoría de la distinción me imagino que será algo así lo que redacta el señor secretario este punto lo va a defender nuestra compañera Candelaria Sí, buenos días a todos Bueno, voy a hacer referencia a dos puntos que también debatimos en la comisión estamos de acuerdo por supuesto en que se les dé el oro, el plata y el bronce a estos trabajadores pero lo que ya habíamos hablado en comisión era lo siguiente en el apartado G dice que la concesión de cualquiera de estas insignias podría conllevar que el ayuntamiento en agradecimiento a los servicios prestados abone una cantidad económica al beneficiario según las disponibilidades y que será objeto de negociación entre los representantes de los trabajadores y la corporación nos gustaría que se especificara una cantidad económica de igual forma para todos los trabajadores si llevas 35 años tanto si llevas 25 o tanto etcétera porque si bien va a ser objeto de negociación no queremos que haya discriminación nos gustaría que se trabajara más un poco lo hablamos también en la comisión en este tema y si puede ser pues fijar una cuantía económica el señor secretario nos especificó que bueno depende también de los dineros que hubiera en ese momento pero para que no haya agravio comparativo y para que no se sientan que hayan trabajado por ejemplo 35 años y se les dé un premio de menos y otros de más etcétera por así decirlo nos gustaría que si se pudiera fijar una cuantía de igual pues para todos un baremo eso es en cuanto al punto el artículo 43 luego también en el artículo 54 en celebración de bodas civiles no entendemos don Jaime el por qué a sección se supriman las bodas en agosto porque pues al final pues somos 21 concejales y bueno no vemos el por qué cuando hay bastante personal del ayuntamiento si el motivo era como me explicaron en la comisión el abrir el convento no creo que haya ningún problema cualquier cualquier persona de este ayuntamiento incluso nosotros los concejales lo podríamos hacer entiendo que es un periodo vocacional pero por eso mismo como es un periodo vocacional pues muchas parejas eligen este mes porque vienen sus familias de fuera y demás pues para el casamiento no entiendo el por qué se quieren suprimir las bodas en agosto cuando cualquier de los concejales lo puede realizar entendemos que a lo mejor el señor alcalde no está en agosto por las vacaciones y demás pero bueno el resto de la corporación seguramente que sí no quería pues comentar estos dos artículos de que pueda intervenir someramente es decir si en el artículo 43 pusiéramos cantidades concretas que se puedan vincular a lo que se recogía antes que se llamaban premios de permanencia dentro del convenio general esto será impugnado inmediatamente por función pública y en consecuencia si admitiéramos ese tipo de cosas sería mejor no poner nada porque el reglamento de honores y distinciones en sentido propio no debe conllevar ningún premio económico entonces don Javier podríamos poner que esas cantidades fueran aparte de objeto de negociación entre el comité de empresa y la alcaldía de presidencia fueran también se trajeran al pleno se trajeran se refiere cada vez que se pudiera acordar sí la distinción sí pero lo que es la cuantía si conlleva una cuantía económica no porque ¿sabe qué pasa? y bueno esto es lo que yo iba ahora digamos a introducir como elemento claro es que el lugar donde sistemáticamente tiene que ir ubicado el digamos el establecimiento de esos premios de permanencia y las cuantías económicas es el acuerdo marco y el acuerdo marco viene al pleno es decir en todo caso siempre la decisión final sobre esas cuantías económicas y el momento en el cual proceden va a venir a pleno eso no tenga usted la menor duda porque además legalmente tiene que ser así incluso el hecho de que se introduzca este apartado dentro del reglamento de honores y distinciones supone armonizar el reglamento de honores y distinciones a la posibilidad de que se introduzca esta situación en un acuerdo marco que se apruebe es decir estamos armonizando ambas normativas pero no es el lugar donde sistemáticamente deben establecerse cuantías entonces vamos lo digo para su tranquilidad sí pero don Nicolás ¿cómo lo ve usted? usted puede estar de acuerdo o no ¿usted qué opina en lo que yo me refiero de poner unas cuantías económicas exactas para todos? es que yo estoy totalmente de acuerdo con usted en el sentido de que cuando se establezcan las cuantías por supuesto o un acuerdo marco como dice usted posterior claro pero es que obviamente tendrán que ser igualitarias yo estoy totalmente de acuerdo con usted pero entiendo que esto pero si me permite incluso desde el punto de vista jurídico que podría también opinar el secretario general como por eso de otra manera vamos a ver si queremos que este convenio permanezca en el tiempo es decir no lo estemos cambiando permanentemente por reclamaciones de función pública o por las disposiciones gubernamentales que sabe usted que está tomando decisiones muy draconianas sobre los funcionarios y los premios a los funcionarios en general a trabajadores en general si queremos que este reglamento tenga vocación de permanencia y el gobierno por razón y mor de lo que fuere por eso ve que se ha cuidado mucho que se habla siempre que la legislación vigente lo permita con lo que siempre este estará en vigor este convenio es decir tiene permanencia en el tiempo a lo largo de los años y será como bien dice don Nicolás que es lo que usted está sugiriendo cuando acordáramos eso si la disponibilidad de presupuestaria o el acuerdo marco al que se haya llegado en el tiempo que fuere con los trabajadores claro que tendrá que venir y este pleno tendrá que aprobar las cantidades concretas y específicas porque ya tiene la referencia en el convenio marco sin embargo si ponemos cantidades aquí y el gobierno dice aparte del gobierno de Canarias que vamos el control de la legalidad de la función pública que esas cuantías es una puerta trasera para vulnerar la ley actual que impide premio alguno es decir le estaríamos cejando fíjense incluso la posibilidad de dar premio en cualquier momento a alguien o a alguien que cumplan una serie de requisitos tanto yo entiendo que debe mantenerse globalmente y otra cuestión que yo entiendo que si se introdujera esa digamos es decir si introdujéramos este artículo efectivamente como si fueran premios de permanencia estaríamos entrando dentro de la naturaleza de una norma laboral entonces no podría aprobarse sin que previamente hubiera habido un acuerdo con los sindicatos es decir con los órganos de representación de los trabajadores es decir que ya sería la introducción o que nos si nosotros ahora por ejemplo decidiéramos aquí introducir ese inciso así como usted plantea de entrada yo entiendo que ya tendría un vicio porque no habría sido objeto de negociación previa porque tiene que serlo al tener naturaleza laboral ese inciso esto con respecto a este artículo con respecto a lo que usted plantea de la perdón Nicolás una cosa si no podemos poner la cantidad económica está claro lo sé don Jaime que ahora mismo no se ha podido pagar ningún premio de permanencia y demás esto podría ser una puerta para esos trabajadores que según el convenio se lo han merecido pero que actualmente pues no se puede pero si es verdad que entonces podríamos especificar que igualmente si los dineros lo permiten y demás lo cobrarían pero también no poner la cantidad económica pero si especificar que cobrarán de igual forma dependiendo igual que está en el convenio por 35 años tanto tendríamos que poner no sé una coletilla para que no no hubiera no se entienda ese es nuestro punto de vista desde yo tengo la inquietud suya pero le insisto no tiene por qué tener esa inquietud es decir eso no puede pasar en ningún caso lo contrario porque además insisto al final siempre queda la garantía de que esto viene de acuerdo plenario siempre si se introduce mediante un acuerdo con los trabajadores individual o si se introduce sistemáticamente dentro del acuerdo marco siempre va a venir acuerdo plenario a ratificación entonces claro en ese momento si se produjera cualquier tipo de disfunción obviamente ese sería el momento de decir oiga esto está mal esto no es correcto y además yo compartiría ese criterio con usted de acuerdo de acuerdo y con respecto al otro punto que es el del artículo 54 hombre esto se introduce por una cuestión que es fundamentalmente por el tema de tramitación de expedientes porque esto también tiene que ver con los juzgados ahora no hay ningún inconveniente en suprimir el párrafo donde se hace la exclusión quitamos el párrafo 2 claro no pasa nada usted sabe Nicolás que ya el expediente viene preparado del juzgado con la antelación simplemente elegir la fecha si hubiera cualquier tipo de problema concreto en un supuesto nada pues no se puede celebrar ese supuesto concreto y ya está o sea se puede suprimir tranquilamente ese párrafo y no hay ningún inconveniente por parte de este grupo en transar no hay ningún inconveniente sino como sabe yo delegado prácticamente pues no no celebra otra cosa porque no se me ha pedido por parte de los contrayentes pero lo que quiero decir es que el ve que de alguna manera también se contempla pero vamos yo creo que no hay ningún problema se contempla la posibilidad de que el alcalde quien haga las funciones de tal pueda delegar en cualquiera de los concejales que estén operativos en ese mes nada lo impide pues por eso mismo podemos suprimirlo entonces no bien o sea no sé cómo totalmente totalmente de acuerdo en que se se suprime esa aclaración en el artículo 54 porque además después cada uno tendrá que que ver si hay disponibilidad que la habrá pero sobre todo de los juzgados y habrá quien le interese más seguramente casarse en otro mes porque en ese mes seguramente los juzgados están menos operativos pero en cuanto al artículo 43 que sí me parece un poquito más enjundia entiendo que bueno creo que tenemos constancia como decía don Jaime clara constancia de que poner los importes aquí pues de alguna forma la función pública podría invalidar el acuerdo que tomemos hoy y a mí no se me escapa la preocupación de doña Candelaria pero sí tengo claro que no creo que a nadie en su sano juicio se le ocurriría que a insignias iguales a méritos iguales se le diesen cantidades distintas con lo cual el sentido común parece que debe ser así y como además no se va a hacer con luz y con taquígras fue en este salón de pleno yo creo que eso no nos debería de preocupar y sí garantizar que no se recurra el acuerdo que tomemos hoy al no poner ninguna cantidad que estuvo en el debate previo y además en los informes en la preparatoria de este expediente bueno parece que está un poco es decir no sé si de mi candidatura tiene claro que es la que está proponiendo sí, sí no, vamos a ver si es tal como usted dice don Jaime y se va a cumplir pues y va a venir a pleno nosotros lo vamos a ver y lo vamos a estudiar y vamos a ver si va a haber agravio comparativo o no pues estamos totalmente de acuerdo es decir es que tengan en cuenta eso porque cualquier cosa que suponga cuestión económica cualquier cosa que suponga ya una cuerda a priori se va a ver como una materia laboral que será recurrido y sobre todo después tiene el riesgo que de seguir la legislación actual tan dura en materia laboral en cualquier momento los gobiernos pueden tomar decisiones diciendo que se prohíben no sé cuántas cosas con lo que tendríamos que estar cambiando es decir digamos este convenio y de tal forma que si el artículo queda así diga lo que digan los gobiernos será lo que disponga la legislación vigente que la legislación vigente no dispone de nada los acuerdos concretos del premio y la cuantía tendrán forzosamente que venir a pleno y serán acordados en pleno y lógicamente llevarse pero si no de la otra forma automáticamente segurísimo que esto nos lo van a echar abajo va a ser nulo el de pleno derecho si don Jaime la verdad que estamos de acuerdo en lo que ha dicho desde luego yo creo que ha quedado claro lo que quería decir nuestra compañera Candelaria y la posición de coalición canaria que era primero la duda de que no haya ninguna arbitrariedad y no solo por parte suya como alcalde sino de cualquier alcalde que ostente la presidencia de este ayuntamiento para que no se le produzca ningún perjuicio a ninguno de los trabajadores y segundo era que podía conducir a error a aquella persona que estuviera viendo este pleno y que después se viera que no iba a haber bodas en el mes de agosto que es verdad que si bien la tramitación suele ser mucho más lenta pero que eso viene meses atrás desde los juzgados y que aquí lo que se realiza realmente es el oficio por lo tanto si se suprime ese apartado en el que se pueden realizar las bodas durante todo el año en el ayuntamiento de Granadilla y lo otro ya se asegura evidentemente que se va a llevar unas ratios sino unas ratios por lo menos si que se va a tener claro que es lo que se va a dar a cada uno de los trabajadores se va a traer a pleno nosotros vamos a apoyar desde coalición canaria este reglamento que desde luego también tenemos que felicitar al que lo ha realizado en estos momentos y que trabajador que es el señor secretario bueno pues entiendo que las posiciones son unánimes por tanto votos a favor bueno unanimidad gracias señoras y señores concejales pasamos al punto tercero aprobación inicial de reglamento regulador del parque infantil de tráfico del ilustre ayuntamiento de Granadilla de Abona damos lectura la comisión informativa de seguridad en sesión celebrada el 26 de febrero de 2013 respecto al punto segundo del orden del día aprobación inicial de reglamento regulador del parque infantil de tráfico del ilustre ayuntamiento de Granadilla de Abona propone al pleno municipal que acuerde primero aprobar inicialmente el reglamento regulador del parque infantil de tráfico del ilustre ayuntamiento de Granadilla de Abona cuyo texto íntegro es el siguiente que consta en el expediente y segundo publicar el anuncio de la aprobación inicial del reglamento en los medios y plazos previstos en la ley 7 barra 1985 de 2 de abril regulador de la base de régimen local a los efectos oportunos tiene la palabra buenos días lo comentamos en la comisión informativa era el primer paso para un poco hacer más nuestra más de la policía local como competencia propia del cuerpo la que era la formación en materia de seguridad vial todos sabemos que ya ha salido en prensa y los que tenemos niños en los colegios que se está dando formación por parte de la policía local en esos colegios pero este es el primer paso para tener nuestro parque infantil de tal forma que pasado un tiempo pues todos esos elementos que ahora nos aporta la Dirección General de Tráfico sean nuestros e irlos aumentando poco a poco para no solamente en colegios sino en terceras edades asociaciones de vecinos y demás podamos dar esa formación íntegra yo creo que es un paso importante porque ya que es una labor que se está haciendo es darle un poco más de propiedad y de titularidad a ese parque infantil ¿Alguna cuestión que matizar? Sí, estuvimos en comisión se debatió se ha escuchado de hecho también esto lo llevan en los currículos que tiene la primaria incluso secundaria lo que es la obligatoriedad por parte de los profesores y maestros de enseñar educación vial a los propios alumnos y también desde parte de la administración que se ha venido haciendo hasta ahora pero lo que pasa es que se hace el reglamento Freddy es nuestro compañero que quizás más sabe de transportes y de seguridad vial y yo creo que él va a explicarlo pero realmente nosotros también estamos de acuerdo Sí, señor José Sí, buenos días Bueno, como doña Guasima la dice ya contamos con el material didáctico y la policía para la formación y como ella decía la Dirección General de Tráfico nos va a ceder lo que es el material para el parque infantil lo que tenemos que aprovecharlo aprovechar este material y divulgarlo por todos los colegios incluso como usted decía por los centros de mayores asociaciones de vecinos y demás y aprovechar el máximo este material que nos van a ceder y este parque infantil aprovecharlo todo lo que se pueda en todos los colectivos y sobre todo en los colegios por mi parte felicitarla por conseguir este este material por parte de la Dirección General de Tráfico y nada adelante tiene nuestro apoyo felicitar la iniciativa y aconsejarla y evidentemente el voto nuestro a favor socialista por tanto voto a favor si me permite también para doña Guasimara que se podría intentar junto con Juventud en el anterior mandato se realizó y fuimos el único municipio del sur y uno de los dos de Tenerife que se hicieron aquí las pruebas justo en los Hinojeros que es donde se pretende hacer este parque de conducción segura para los jóvenes yo creo que se podría intentar otra vez con la Dirección General de Juventud que era quien formaba como no a esos profesores y que luego se hicieron las pruebas aquí gratuitas para todos nuestros jóvenes así que se podía intentar es verdad que no va dentro del reglamento pero que podemos intentarlo para los jóvenes porque jóvenes y no tan jóvenes porque realmente todos necesitamos reciclarnos pero que es interesante Muchas gracias don José Domingo por su aportación por lo tanto votos a favor de este momento gracias señores y señores concejales por la unidad pasamos al siguiente punto expediente relativo a la supresión de complementos salariales del personal laboral damos lectura al dictamen la Comisión Informativa de Personal en sesión celebrada el 26 de febrero de 2013 en el punto tercero del orden del día expediente relativo a supresión de complementos salariales del personal laboral a propuesta al Pleno Municipal que acuerde lo siguiente primero suprimir los complementos de puestos de trabajo siguiente hay una lista de 18 personas que se va a facilitar segundo notificar a los interesados al área de personal intervención de fondos y presidente del comité de empresas bueno pues perdón algo que manifestar por parte de algún grupo político o concejal sobre al respecto sí sin ninguno de los otros compañeros va a hablar este punto lo va a defender Candelaria sí vamos a ver en este punto que lo debatimos en comisión y demás está claro que entiendo y nosotros entendemos que si algunas funciones se han dejado de realizar no se cobren por ellas vale hasta ahí de acuerdo pero mirándolo de forma global no estamos de acuerdo en que se le suprima con los tiempos que corren porque este complemento ya que formamos un poquito parte del sueldo a 18 trabajadores ya que sabemos que los sueldos del ayuntamiento de Granadilla son uno de los más bajos y por equiparación más que nada por equiparación yo no entro a debatir en que si unos lo realizaban y otros no cuando yo era consejera de personal se controlaba que se realizara y demás y se desarrolló el trabajo por parte de todos estos trabajadores perfectamente entonces no estamos de acuerdo más que nada porque el ahorro solo supone 40.000 euros tampoco es demasiado y estamos hablando de que 40.000 euros justamente lo cobra una persona en este ayuntamiento que es el coordinador de áreas entonces vamos a ver teniendo un encargado de servicio un encargado de obras que prácticamente obras no hay las que hay ya estaban hechas de cuando nosotros en el anterior mandato estamos hablando de 40.000 euros y 40.000 euros 40.698 para ser más concreto que cobra el coordinador de áreas se le puede dejar hasta 18 personas o sea no entiendo este agravio comparativo por así decirlo nosotros no estamos de acuerdo vamos a votar en contra de esta decisión si bien entendemos como nos explicó doña Soledad que en cualquier momento se podrá volver a reponer o ponerse los otros trabajadores y demás eso si lo podemos entender pero que creemos que no es el momento no es el momento porque ya se ha perdido la paga extra ya se ha perdido muchas cosas encima ahora perdemos también un complemento que lo que comentaba antes ha sido un poquito la equiparación con los sueldos de otros ayuntamientos y demás y que bueno reconocer que todos estos trabajadores han desarrollado un trabajo desde mi punto de vista bastante bien hecho entonces ahora mismo creemos que no es el momento y creemos que se pueden buscar otras propuestas lo podemos mirar y si no pues suprimir pues ya bien sea parte de los corporaciones como bien decía algún encargado y demás no sé yo creo que tenemos que valorar un poquito más al trabajador da igual que sea funcionario o personal laboral pero que debemos tenerlo un poco más en cuenta desde nuestro punto de vista gracias gracias señor andrarias quiere manifestar algo o mantiene simplemente una aclaración yo estoy muy de acuerdo y lo hablamos el día que nos reunimos con los sindicatos de que los salarios en granadilla no son nada el otro jueves que son salarios bajos pero tampoco entiendo o deberíamos entender que esos complementos los tenga gente que no está realizando la actividad que realizaba en el momento en que se le pusieron y que hay compañeros que no los tienen y realizan la misma actividad por tanto a mí eso también me parece un agravio comparativo y eso es lo que se ha mirado y por eso los que se han quitado es porque se ha valorado el trabajo que realizan y demás entendemos que el dinero no es significativo que son 40.000 euros dentro de un presupuesto como lo hablamos pero sí ese trabajo que realizan todas las personas iguales y que todos tienen que cobrar lo mismo yo entiendo que es una rebaja de sueldo que todos lo entendemos que con los recortes que está habiendo pero igual que tiene recortes de paga extra una persona que cobraba el complemento también lo tiene una que no cobraba por tanto me parece que es de lógica el haber hecho esa revisión Muchas gracias señora María Soledad ¿alguien tenía más? Únicamente intenté reconducir un poco el debate lo intenté en la comisión informativa pero quiero aclararlo aquí un poquito mejor este acuerdo no tiene pero nada nada que ver con un tema presupuestario no tiene nada que ver con recortes no tiene nada que ver con que 50.000 euros sea una cantidad importante para el ajuste presupuestario del Ayuntamiento de la Unidad ni siquiera para su estabilidad presupuestaria 50.000 euros es una acera menos por decirlo de alguna forma que podamos hacer o un acto menos que podamos hacer con lo cual no creo que sea lo relevante lo relevante es que se ha hecho pues una propuesta en algunos casos técnica y en otros casos por el responsable político en el que se hizo una revisión de cuáles son los puestos mejor dicho los puestos sí bien dicho los puestos que estaban relacionados a una actividad a una predisposición por ejemplo de un personal por la tarde a una responsabilidad mayor a cualquier tipo de plus que realmente no se estaba haciendo y aquellos que no se estaban haciendo como creo que ha aclarado muy bien la concejala o los que no se van a hacer a partir de ahora no es razonable que se cobre y estoy totalmente de acuerdo de que el momento posiblemente no es el más adecuado pero sí quiero recordar como dije en la comisión informativa que estamos en un proceso de negociación colectiva con los con los sindicatos con los representantes sindicales está en un proceso de apertura de ese convenio y yo creo que ese es el marco adecuado el lugar adecuado la predisposición está para que se hable de lo que haya que ratificar que a lo mejor hay que ratificar a GUT Plus pero sobre todo que se hable en el futuro y cuando la normativa lo permita pues de esa equiparación salarial acorde no solo al trabajo que se está haciendo sino acorde también a los que a otros municipios que como sabemos normalmente cobran más que lo que cobran en Granadilla yo creo que es el mejor momento el mejor marco para hablar de esas cuestiones es el marco del convenio colectivo y hemos emplazado a los sindicatos a los representantes sindicales para que sea en ese ámbito donde tratemos estos temas que creo que justo que lo que lo atajemos cuanto antes votos a favor de la propuesta que se plantea al pleno votos en contra bueno por lo tanto queda sigue el expediente en adelante pasamos al siguiente punto propuesta de la consejalía de deportes de rectificación de acuerdo plenario de incluir en el presupuesto 2013 cantidad económica destinada al patrocinio del club deportivo Charco del Pino damos retura el tamaño señor secretario la comisión informativa de deportes en sesión celebrada el 26 de febrero 2013 emitió dictamen respecto al tercer punto del orden del día propuesta de la consejalía con delegación especial en deporte de rectificación de acuerdo plenario de compromiso de incluir en el presupuesto de 2013 la cantidad económica destinada al club deportivo Charco del Pino proponiendo al pleno municipal que acuerde primero rectificar el acuerdo adoptado con fecha 27 de septiembre de 2012 en el sentido de consignar en el presupuesto para 2013 para la contratación por patrocinio por iniciación de publicidad para el club deportivo Charco del Pino la cantidad de 22.000 euros el resto del acuerdo permanece invariable en todos sus términos el resto del acuerdo se refería a otro tipo de club deportivo por eso por lo que se mantiene el resto del acuerdo bueno es un asunto muy concreto que creo que han debatido en comisión realmente fue un error que se sufrió y bueno que se perjudicó al Charco del Pino pero vamos si alguien quiere manifestar algo al respecto ahora es el momento si estamos de acuerdo pues seguimos bueno Jaime no tenemos problemas todos cometemos errores no ocurre nada para eso está el pleno también para solventarlo y desde luego nosotros vamos a apoyar que se solucione pero este punto bueno ha estado en comisión otros compañeros porque yo no pude estar no estaba en la que hacía referencia a este punto y don Pedro va a hacer la defensa Pedro tiene la palabra hola buenas tardes la verdad es que nosotros no tenemos inconveniente ninguno en apoyar este esta subsanación del error puesto que sabemos que el club Charco del Pino es un club modesto que este dinero le habrá hecho falta durante todo el ejercicio anterior y subsanar esto le vendrá muy bien porque sus arcas estarán igual afectados que los demás clubes de estos del club por lo tanto no tenemos ningún problema en apoyarlo gracias don Pedro yo don Marco bueno iba a defender el punto se me ha adelantado pero bueno un poco decir estamos yo creo que estamos en la misma causa estamos causando que es aumentar 7.000 euros al club deportivo Charco del Pino por los tiempos que corren también es suponer que bueno los presupuestos que se aprobarán después la diferencia es de 15 a 7 de 15 a 7 es por poner un ejemplo el año pasado se daban 15 este año se están dando 7 son las circunstancias que se dan y yo creo que solamente pedir el apoyo de todos de todos los grupos políticos para que el club deportivo Charco del Pino pues reciba lo antes posible esta cantidad de dinero pues como ustedes mismos dicen la oposición y mis compañeros pues defender que están ahí ¿no? esperando su voto positivo pues pues nada de la grado pues gracias don Marco el grupo civil tiene que manifestar mantener el acuerdo de comisión por tanto votos a favor unanimidad bueno y pasamos al punto importante por lo menos un punto importante muy importante en el debate de un ayuntamiento que es la aprobación inicial del presupuesto general del ayuntamiento para el ejercicio del 2013 base de ejecución y plantilla de personal damos lectura bueno en lo sintético porque me imagino que será muy largo la comisión informativa de economía y hacienda sesión celebrada el 26 de febrero de 2013 respecto al punto 4 del orden del día aprobación inicial del presupuesto general del ayuntamiento para el ejercicio 2013 base de ejecución y plantilla de personal proponen el pleno municipal que acuerde primero aprobar inicialmente el presupuesto general del ayuntamiento para 2013 junto con su base de ejecución y cuyo resumen por capítulo es el siguiente que consta en el expediente y se han facilitado a los grupos segundo aprobar la siguiente previsión de gastos e ingresos de la sociedad mercantil de capital íntegramente local granella de solo sur SL igualmente consta en el expediente tercero aprobar la siguiente previsión de gastos e ingresos de la sociedad mercantil de capital íntegramente local ser mugran SL también consta en el expediente cuarto aprobar la plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral eventual y directivo que a continuación se transcribe y consta en el expediente quinto exponer al público el presupuesto general junto con su base de ejecución y la plantilla de personal previo anuncio en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncio de esta corporación por plazo de 15 días hábiles durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el pleno y sexto considerar elevados a definitivo estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna reclamación Bueno antes de dar la palabra a don Esteban para que defienda como concejal de Hacienda la elevación del presupuesto indicarles que sería deseable les pido que hagamos un esfuerzo de comprensión y que bueno pues es el momento para aprobar por unanimidad el presupuesto son tiempos duros no es el presupuesto que nos hubiera gustado no hace falta que les diga los tremendos ajustes presupuestarios que las disposiciones del gobierno de España en la administración local bueno pues están y parece ser que van a seguir estando bueno lo importante es que este presupuesto cumple todas las ratios de impuestas por el gobierno de España es decir es un presupuesto que tiene una bajada significativa pero que se hace con tesorería propia se hace en definitiva con los recursos reales del ayuntamiento no es un presupuesto que no tira de los ciudadanos para cubrir huecos o déficit de ningún tipo es decir no hay incremento de impuestos se mantiene la plantilla de personal que no no pueden decirlo todos los ayuntamientos por desgracia se mantiene y se incrementa la política social tanto de becas como de emergencia social es un presupuesto en que la calidad de los servicios se mantiene a sí mismo y es un presupuesto que a pesar de todo eso con el esfuerzo que agradezco de todas las áreas que han renunciado a parte en una media del 20% en la inversión concreta se mantiene el apoyo de los colectivos con una pequeña reducción se mantiene el apoyo a la cultura se mantiene el apoyo en definitiva a todo el movimiento asociativo y se mantiene lo que creo que es importante el presupuesto de inversiones en una cantidad importante en torno al 1.200.000 euros que fundamentalmente como ustedes habrán podido observar tiene que ver con las obras de bicácaro comprometidas por todos nosotros desde hace tiempo que hay que culminar y se lleva unos 320.000 euros o el propio cementerio que es una actuación que no puede dilatarse en el tiempo y aún así hay dinero para que los servicios puedan seguir prestándose con una cierta calidad por tanto creo que el presupuesto absolutamente realista un presupuesto que además no acude al endeudamiento y que por tanto la foto global que yo quiero decirles a todos los grupos políticos que es un presupuesto ajustado a los tiempos bastante realista y que nos permite y que se situa Granadilla como un municipio en equilibrio económico financiero y presupuestario y que por tanto bueno creo que tendríamos a hacer un esfuerzo previo al debate que sea necesario para intentar aprobarlo con unanimidad cosa que me gustaría porque creo que es importante que en este momento difícil los ciudadanos sepan que para esas políticas sociales para esa ayuda para eso tal estamos todos juntos en un presupuesto que insisto una vez más las concejalías tienen que echarle bastante imaginación para seguir prestando las funciones que están realizando porque saben ustedes que es un año difícil de transición en el cual pivota sobre todo la como va a quedar la ley de antigua ley de base en el gobierno y las competencias propias e impropias Granadilla ya parte de la base que va a mantener todas sus competencias y que las vamos a prestar y las tenemos presupuestadas y ese es el objetivo de este año y ya el año que viene es decir veremos con qué marco nos encontramos y me parece que eso es importante que en este momento puede decirlo un municipio de la importancia que es Granadilla que es el sexto municipio de Tenerife y yo creo que se ha hecho un trabajo para que felicito al concejal de Hacienda a todo el equipo económico y a los concejales por la solidaridad que han tenido especialmente con el área de educación y con el área de servicios sociales que creo que es lo que en esta época tenemos que estar los ayuntamientos que tenemos que nos palpita el corazón y creemos que lo social más que nunca tenemos que gastar todo el dinero que sea necesario para que nadie se quede sin estudiar o se quede sin comer caliente porque no tenga recursos económicos esto es la definición que yo creo que nos debemos quedar con el presupuesto y sin más tiene la palabra para la defensa don Esteban González con el concejal de Hacienda Sí, bueno ha hecho don Jaime un magnífico resumen de la propuesta de presupuesto para el 2013 y aún teniendo la posibilidad de poder repetirme yo creo que no pasará nada porque es bueno que se escuche con claridad pues las líneas básicas de este presupuesto para el 2013 que hay que recordar que incluye a los presupuestos de las dos empresas municipales las dos empresas públicas tanto Brasur como Sermucran y que para tranquilidad de todos los informes técnicos rigurosos informes técnicos tanto para el ayuntamiento como para las empresas públicas hablan de cumplimiento de los objetivos de este nuevo marco riguroso marco también jurídico y normativo nuevo que habla de estabilidad presupuestaria de objetivos de deuda pública y de objetivos de regla de gasto desde la seguridad de que los informes técnicos nos dicen de que estamos en el camino en el camino adecuado pues presentamos un presupuesto que viene ya que es el resultado de una forma de trabajar de este concejal que les habla lleva seis años realizando y echando una mano al equipo técnico de intervención haciendo seis presupuestos de crisis y yo creo que el presupuesto que tenemos aquí es un producto del aprendizaje de ese tiempo yo no solo quiero felicitar a todos y cada uno de los concejales por el esfuerzo el tremendo esfuerzo que se ha hecho en el esfuerzo de aprendizaje también que estamos haciendo todos pero también al interventor y a su equipo técnico por la forma de hacer las cosas y por llevarnos a este presupuesto que es importante pero como he dicho en algunas ocasiones en esta semana más importante va a ser la forma en la que lo llevemos a cabo y ahí tenemos que trabajar todos duro para ello le decía que que ha sido una elaboración de presupuesto dura por la normativa pero que al mismo tiempo da la satisfacción de dejarnos en un puesto de salida en un buen puesto de salida en esa parrilla para los años venideros que van a marcar esas nuevas normas también de racionalización de la administración pública y que van a permitir que Granadilla con lo que tenemos aquí sobre la mesa Granadilla pueda seguir prestando los servicios básicos los servicios que creemos fundamentales para los ciudadanos y yo creo que eso nos da tranquilidad de alguna forma nos da tranquilidad a todos y eso lo hemos hecho desde el esfuerzo de una forma nueva de presupuestar el gobierno nos viene a decir el gobierno de la nación que tenemos que gastarnos lo que tenemos una nueva forma de presupuestar que no está muy lejos de lo que hacen nuestras amas de casa nuestros amos de casa nuestras familias nuestras familias en el día a día gastar lo que tenemos ya no tiramos de la tarjeta de crédito porque no va a ser difícil devolverla pues nosotros tampoco este año hay que remarcar que vamos a tirar del crédito presupuestario del crédito de los bancos y yo creo que eso es también una muy buena noticia que vamos a hacer las cosas con el dinero que tenemos es cierto que hay una reducción significativa al hacer un presupuesto de 32 millones 136 mil euros pero también es cierto que se basa mucho en la inversión que no es este el año de la inversión y a pesar de ello pues Ayuntamiento de Granadilla el municipio puede presumir de tener unas inversiones de las más importantes al menos del sur de Tenerife con ese más de un millón de euros que si lo sumamos a los dos millones de euros que vienen de ejecución de ejercicios anteriores pues creo que estamos en un nivel bastante elevado en la ejecución de obras que ayudan a tirar un poco de la economía municipal si encima podemos decir claramente que no solo hacemos este presupuesto sin la previsión de incrementos futuros de tasas ni de impuestos si además lo decimos diciendo que en los últimos seis años no solo no se han incrementado los impuestos y la tasa en Granadilla sino que en el caso del IBI se bajó en el año 2010 al 0,4% que es el mínimo legal que permite la legislación española yo creo que de alguna forma alguien tendríamos que reconocer que algo se está haciendo bien esa forma nueva de presupuestar a la que hago referencia presupuestar exactamente lo que realmente en ingresos tenemos capacidad de recaudar no lo que pensamos reconocer no lo que reconocemos no lo que podríamos cobrar sino que realmente cobramos nos lleva evidentemente a hacer una serie de ajustes que todavía se ven con con mayor satisfacción con mayor esfuerzo o se hacen de mejor agrado a pesar de eso de lo que estaba comentando Don Jaime ahora mismo cuando hemos sido capaces de a pesar de ello subir la ayuda social la emergencia social de 350.000 a 400.000 euros cuando hemos sido capaces de aumentar en 11.000 euros las becas de educación cuando hemos sido capaces de incrementar en 20.000 euros la rehabilitación de viviendas muy necesaria y cuando somos capaces de pasar de 175.000 euros a 200.000 euros en políticas de empleo en convenios futuros con el servicio de ganar y empleo yo creo que que a pesar de la reducción tenemos un proyecto de presupuesto para 2013 importante magnífico si lo ejecutamos y estoy convencido que lo vamos a hacer y como he dicho en la comisión informativa y como ha recalcado el señor presidente hace un momento yo creo que si en este momento todos no aprobamos este presupuesto de manera uránime se me hace difícil que en este lugar a no ser que haya un solo color político en este pleno en algún momento se pueda aprobar un presupuesto porque en la vida cuenta que es un presupuesto de poco carácter político de un mercado rigor normativo de un mercado rigor técnico yo creo que es el momento de hacer esa foto esa foto de unión a los vecinos de Granadilla que en este momento de situación económica complicada pues creo que recibirían de muy buen agrado la unión de todos los concejales todos sus representantes sin tener en cuenta el color político de un apoyo de una herramienta tan importante como es el presupuesto para 2013 donde sin lugar a dudas lo que luego importa y lo que animo que seguramente están dispuestos pero animo a los compañeros de la oposición a hacer es a que nos hagan esa labor de control de ejecución de este presupuesto porque si realmente lo llevamos a cabo en los términos que aquí está dejamos al municipio un escaparate importante para lo que se nos viene un poco encima en el año 2014 y 2015 en cuanto a la normativa vigente al margen de que luego podamos matizar seguramente en otras intervenciones después de lo que comenten los compañeros concejales de la oposición pues creo a disposición si hay alguna pregunta que hubieron en la comisión informativa y que es bueno que se haga ese ejercicio en la comisión informativa de debate como se hizo hace un par de días Don José Domingo ¿quieren manifestar en algún extremo? Sí, don Jaime vamos a comenzar a evaluar estos presupuestos que desde luego ustedes han hecho un balance por supuesto también desde el punto de vista político del bipartito es decir del partido socialista y del partido popular estos presupuestos si los vamos a dividir de una forma entre forma y contenido nos vuelve a ocurrir lo mismo que el año pasado es decir no se han hecho teniendo en cuenta esas reuniones que se mantenían con las diferentes asociaciones colectivos que durante el pasado mandato los diferentes grupos que formamos parte del gobierno tuvimos en cada uno de los barrios y que acudíamos a esos núcleos previa información a los colectivos y asociaciones y no solo los de asociaciones de vecinos o de algunos colectivos sino los vecinos en general podían acudir a esos barrios y a esas reuniones eso se hizo durante tres años en el pasado mandato para escuchar esas demandas evaluar que era lo necesario porque a veces el gobierno se piensa que es necesaria una obra pero después al final los vecinos necesitan otra y sobre todo cuando se va avanzando en el tiempo y se está al frente de una alcaldía o de un área es verdad que esas reuniones no eran unos presupuestos participativos como los de Porto Alegre desde luego pero era un avance que se había conseguido en este ayuntamiento en el que el gobierno se desplazaba a cada uno de los barrios y escuchaba las demandas in situ de cada uno de los vecinos eso no se ha hecho en esta ocasión otra vez y al igual que el año pasado los presupuestos llegan en el mes de marzo es decir tarde teniendo en cuenta que los concejales necesitan saber los presupuestos en cada una de sus áreas y sobre todo en esta época de crisis económica es necesario saber qué se pueden gastar y qué acciones pueden llevar y estamos hablando que trayéndolo a uno de marzo esto va a entrar en vigor bueno en el próximo mes en abril y si no tenemos ningún problema con respecto a alegaciones por lo tanto una vez más se trae el presupuesto tarde y no entendemos porque si el pacto que se hizo entre socialistas y populares era para dar mayor gobernabilidad a este municipio y teniendo en cuenta que las leyes sobre todo de tanto la reforma a la constitución en el artículo 135 en el que ha sido estabilidad presupuestaria al igual que la nueva ley ya están en vigor no entendemos por qué se ha tardado tanto para cuadrar las cuentas luego este es el único municipio decíamos lo de tarde pero este es el único municipio de más de 40.000 son dos los que hay en toda la provincia es el este y otro municipio de toda la provincia con más de 40.000 habitantes que no tiene los presupuestos aprobados el de Granadilla y don Jaime lo que no entendemos tampoco es que nuevamente usted decía que estamos hablando lo dice en la página 2 de este presupuesto y con estas palabras se ha elaborado un presupuesto realista restrictivo en el gasto no imprescindible que refleja en la austeridad que exige el actual clima económico dice que es un presupuesto realista y restrictivo en el gasto pero claro que es restrictivo en el gasto porque después usted mismo manifiesta en la página 7 se han mantenido las retribuciones del ejercicio 2012 a los altos cargos es decir a usted a los concejales y al personal de confianza eso se mantiene si los 14 concejales y las 8 personas de confianza y esto que quiere decir pues mientras que el presupuesto está bajando 5 millones 820 mil 675 euros o lo que es lo mismo un 15,39% es lo que baja este presupuesto ustedes se mantienen los sueldos el presupuesto baja pero ustedes se mantienen los sueldos y mantienen el mismo personal de confianza y no solo eso sino que además si vamos a hacer una comparación este ayuntamiento es el que más recorta su presupuesto de toda Canarias teniendo en cuenta los municipios de más de 40 mil habitantes es el que más recorte tiene un 15,39% y he hecho las comprobaciones con cada uno de los municipios de los presupuestos aprobados de la provincia tanto de Santa Cruz de Tenerife como la de Las Palmas y es el que más recorta su presupuesto sin embargo a pesar de tener un 15,39% menos se mantienen los sueldos no pasa nada aquí don Jaime y es que usted había dicho y se lo recuerdo porque yo creo que en y Coalición Canaria creía que este era el momento oportuno en este pleno después de tener en cuenta que es el segundo presupuesto que se trae por parte del bipartito a este salón de pleno de que había que hacer una remodelación por lo menos del gasto y no es porque realmente vaya a ser significativo ese ahorro por parte del ayuntamiento pero era una imagen es una señal que se le hace a los ciudadanos teniendo en cuenta las limitaciones también del presupuesto de Granadilla que había que hacer una remodelación por parte del gobierno y de lo que equivale a sus gastos porque me remito a sus palabras que dijo cuando era portavoz de la oposición en el último pleno en el que usted era portavoz de la oposición y que se traían unos presupuestos usted decía y además fue el 27 de enero de 2011 que se quitaran los cargos de confianza y se dejaran dos o tres cargos eso lo decía usted que se quedaran dos o tres cargos usted tiene ocho además pedía que solo hubiera bueno no lo voy a decir con estas palabras pero decía que no hubiera enchufismo y aquella persona que decía que no hubiera enchufismo es la que está ahora como coordinador de área y estoy siendo bastante respetuoso para no nombrar el lazo familiar pero que cobra ahora mismo 40.698 euros es decir aquel que decía sentado en esta bancada el enchufismo del tripartito no está enchufado ahora aquí no pasa nada pónganse ustedes dos o tres personas de confianza ahora tenemos ocho no pasa nada recórtense el 30% de los sueldos de los concejales no ustedes los mantienen eso es lo que está ocurriendo en este ayuntamiento a pesar de que tengamos una disminución del presupuesto de un 15,39% 6 millones de euros menos pero eso no es que lo digamos nosotros es que eso está recogido en las actas de este ayuntamiento eso está en los medios de comunicación y eso lo dijo usted don Jaime desde luego no es lo mismo predicar que dar trigo si hacemos una valoración de los gastos que suponen los concejales de este ayuntamiento y el personal de confianza equivale al presupuesto un 2,62% del presupuesto en inversiones este año vamos a tener un 3,61% casi nos gastamos más en concejales y personal de confianza que lo que invierte este ayuntamiento los datos están aquí los recoge el presupuesto 2,62% el gasto de personal de confianza y concejales un 3,61% presupuesto y si nos vamos al presupuesto de inversiones de este ayuntamiento que usted decía que era realista que era inversor que se adaptaba a la situación que tenemos en estos momentos estas son las obras hay más concejales que obras que lo que vamos a tener en este ayuntamiento y estas son las obras 1,161,000 euros bien las obras que nos trae este bipartito son adquisición de terrenos 30,000 euros que preguntamos en la comisión que qué terrenos iban a adquirir y nos decían en la comisión que se iba a adquirir un terreno adyacente al parque de servicios por valor de 10,000 euros pero que se ponía una cifra de 30,000 bueno ahora eran eso es 10,000 entendí yo bueno 30,000 euros para adquisición de terreno y según me transmitieron que era para adquirir ese solar al lado del parque de servicios donde están las instalaciones de los bomberos bien segundo urbanismo otras inversiones en terrenos adecuación y remodelación 20,000 euros obras de abastecimiento de bicácaro 313,000 euros que no será bicácaro sino la parte superior me imagino la de sobre la fuente el bosque porque ya de bicácaro estaba acometida bien en colegios mantenimiento de preescolar y primaria 80,000 euros para hacer nichos y adecuar el cementerio 214,000 con 253 euros acondicionamiento de vías 330,000 euros maquinarias y utillaje en inversiones 6,000 euros 60,000 euros para mobiliario y 28,000 euros para la sociedad de la información inversiones nuevas asociadas al funcionamiento de los sistemas de equipos informáticos esto es lo que tiene la dotación económica y después continúan obras del mandato anterior que era lo de Polmar Frías obras Ripay y el Paxi estas son las obras que nos trae el bipartito estas son las obras que ustedes nos traen para este año 2013 en el que además ustedes decían que se iba a luchar para mejorar la situación del municipio que los causantes de los números de parados era el gobierno anterior eso es lo que decía usted don Jaime pero sin embargo vemos que las cifras de parados pues siguen siendo altas es decir 5,818 parados 116 más que en el mes anterior ha subido un 2% más con respecto al mes de diciembre porque estamos valorando las cifras de enero es decir usted que ha venido a desbloquear usted que ha venido a solucionar los temas del paro usted que venía a revitalizar la actividad económica de Granadilla crear confianza pues eso no está ocurriendo señor y ya va por la mitad del mandato estos son sus segundos presupuestos se va el tiempo y no vemos no vemos las soluciones don Jaime no vemos lo que usted prometió no cumple su palabra luego si seguimos valorando este presupuesto y ya no solo adentrándonos en las inversiones o en el gasto de personal de confianza que luego es lo que nos compartimos teniendo en cuenta la situación y la disminución del presupuesto vemos que en los últimos tiempos lo podemos decir de formas diferentes pero que se han pedido pólizas préstamos créditos en total casi 7,7 millones de euros en los últimos tiempos en el mes de diciembre y en el mes de enero llamadas de diferentes formas pero estamos hablando de esas cantidades por lo menos es lo que hemos visto en los medios de comunicación cantidades importantes es verdad que en este no se tiene en cuenta no se va a pedir ningún crédito en este presupuesto lo cual creemos que es importante no seguir endeudando el ayuntamiento y más si tenemos en cuenta la cantidad que hay en estos momentos la tengo apuntada por aquí de lo que tiene el ayuntamiento que devolver en los próximos años si analizamos las partidas vemos como se mantiene ya no solo estamos hablando de lo que cuesta los concejales y el personal de confianza sino los órganos de gobierno eso se mantiene también en órganos de gobierno en el 2011 había 450.735 euros en el 2012 se hizo una subida de 141.655 euros y esa subida se mantiene en el 2013 presupuesto baja pero en órganos de gobierno se mantiene en juventud y vamos a a ver esta partida se ha aumentado el dinero para contratar empresas en 2011 era de 30.000 lo que había para contratar empresas en juventud en 2012 50.700 euros y en 2013 66.000 euros eso es lo que pone el presupuesto sin embargo se recortan los gastos y actividades propios que es decir gastos de diversos funcionamientos que es lo que viene en el presupuesto de la propia concejalía en 2011 había 25.000 en 2012 había 25.400 y este año 4.400 euros se baja la actividad propia y se aumenta la contratación de empresas y estudios técnicos en salud se pasa de 60.000 euros en gastos de diversos funcionamientos a 16.000 en educación hay un recorte de 80.000 euros pasando pasando de 10.000 a 20.000 en la reparación y mantenimiento de los centros de enseñanza de preescolar y primaria seguimos en educación en preescolar y primaria del suministro de productos alimenticios se recortan 40.000 euros de los 60.000 que había en 2012 pasamos a 20.000 en 2013 en productos alimenticios en primaria también preescolar y primaria se pasa de 1.600 a 500 en productos farmacéuticos en educación preescolar y primaria se elimina la cantidad para gastos diversos funcionamientos de 5.200 pasa a cero en estudios y trabajos técnicos se eliminan 150.000 euros de 350.000 se dejan 200.000 se recortan más de 8.000 euros las subvenciones a los centros educativos y APAS de educación preescolar y primaria de 53.318 40 euros pasamos a 45.000 euros también se recortan 6.400 euros en subvenciones a familias e instituciones sin ánimo de lucro en educación preescolar y primaria de 16.400 se quedan 10.000 en enseñanza se disminuye la cantidad de 50.000 euros de 225.000 se pasa 175.000 como vemos los recortes no va siendo igual mantenemos órganos de gobierno pero recortamos todo lo demás mantenemos concejales recortamos todo lo demás mantenemos el personal de confianza recortamos todo lo demás servicios sociales se recortan 3.500 euros para suministro de productos farmacéuticos pasando de 5.000 a 1.500 euros 1.500 euros para todo el año en productos farmacéuticos los gastos de diversos funcionamientos de mayores desaparecen se pone a cero la cantidad ya que había de 22.202 euros en Prominsur por citar una de las subvenciones en 2011 se le dio 11.000 se le entregó 11.000 perdón 100.000 euros a Prominsur teniendo en cuenta el trabajo que realiza en 2012 75.000 y en 2013 se tienen previsto 50.000 de 2011 a 2013 se disminuye un 50% en fomento del empleo se recortan 225.000 euros en material y suministros para el fomento del empleo de 325.000 euros se pasa a 100.000 el recorte es de 225.000 euros y sí que nos gustaría si el concejal de Hacienda nos puede aclarar o cualquiera de los presentes y de sus áreas algunas de las dudas que he visto los presupuestos con profundidad nos han surgido y que seguramente tendrán explicación pero que nos gustaría escuchar y son las siguientes ¿a qué se debe el aumento estos en servicios sociales en mayores de 3.000 euros en alquiler porque se pasa de 24.000 euros a 27.000 euros en este año puede ser porque ha subido el aumento de los alquileres y entonces no tendríamos nada que objetar pero sí que nos gustaría saber si es que se va a alquilar algún local más ¿por qué aparece el alquiler de los Tagorores de San Isidro y Granadilla en este presupuesto cuando solo se tiene alquilado uno que es el de San Isidro porque Granadilla es en propiedad y aparece en el presupuesto que están alquilados los Tagorores de San Isidro y de Granadilla que es la Casa de la Juventud ¿por qué sube en 10.000 euros pasando de 20.000 a 30.000 el arrendamiento de equipos para procesos de información y también teniendo en cuenta la disminución de partidas anteriores se ha aumentado en 30.000 euros la cantidad para publicidad y propaganda en turismo ese es el programa 432 y otra de las dudas ¿por qué se le recorta a los bomberos voluntarios de 204.000 euros a 165.000 euros en este presupuesto y se duplica la cantidad de protección civil pasando de 62.000 a 122.000 nos gustaría que nos dijeran pues por qué se produce este hecho en los presupuestos pero a pesar de todas las valoraciones que hemos hecho y sobre todo teniendo en cuenta las políticas evidentemente que es la de tomar estas decisiones hay aspectos que entendemos que son positivos en este presupuesto uno de ellos es nuevamente el esfuerzo que se hace para intentar hacer los planes de formación y sobre todo lo que es en materia de aportación municipal a los convenios con el servicio canario de empleo con el cabildo insular de Tenerife o con la comunidad autónoma que hay un aumento de 25.000 euros es decir se pasa de 175.000 a 200.000 eso quiere decir pues esos convenios que tenemos en el que hay muchos grenadilleros que gracias a ellos están trabajando durante unos meses al año y creemos que esto se tiene que hacer y que se está haciendo bien el aumento de 350.000 a 400.000 euros en atención a beneficencia y asistencia en acción social también creemos que es una subida que es importante que luego va a ser insuficiente y lo sabemos desgraciadamente antes de comenzar con estos presupuestos pero que se ha puesto la cantidad de 400.000 euros pues estas son cosas que a este grupo a Coalición Canaria les gusta y cree que es adecuado pero luego no comparte lo que hemos dicho anteriormente muchas gracias don José Domingo el portavoz socialista no sé si no sé si intervino yo primero yo quería dar una acción general sin perjuicio de que luego cada concejal en lo que le toca tiene la palabra de manera particular a ese que creo que ha anotado espero haberle anotado todas las dudas que tenía don José Domingo presupuestos participativos lo dije el año pasado por esta fecha y creo que usted en última instancia también le oí un atisbo de reconocer de que nos reuníamos y había gente que participaba pero que realmente no son los presupuestos participativos y precisamente nada parecido a lo de Porto Alegre en Brasil porque es que esa filosofía nunca se marcó aquí a pesar de que yo formé parte en la primera fase de esos presupuestos de esas reuniones a las que como usted sabe luego dejé de ir porque realmente insistía y es lo que se está haciendo ahora que llevamos al mismo objetivo cuando los concejales de cada área se sentase con los colectivos representativos no solo deportivos y de participación ciudadana o de cultura o de fiestas sino sobre todo las asociaciones de vecinos que seguramente también tienen la posibilidad más clara que nosotros de hacerse eco de las necesidades de los vecinos y trasladarla de una forma más ordenada y no posibilitar de que podamos creer que lo que digan 40 o 50 vecinos en San Isidro que es muy interesante pueda ser la representación de la población de San Isidro que son más de 20.000 habitantes creemos que el mecanismo este se ajusta a esa participación en la que creemos evidentemente sería recomendable otra participación más amplia vía redes sociales internet y demás pero no creo que estemos en disposición de poder llevarla a cabo en el corto plazo y además si somos serios que lo somos diría que con la realidad que tenemos actualmente y con los ajustes normativos decirle a los vecinos que no digan todo lo que quisieran hacer cuando seguramente no podemos hacer más que lo que está aquí también es complejo el presupuesto es tarde yo hubiese preferido tener el presupuesto en diciembre y posiblemente en octubre que creo que es cuando lo tuvo el gobierno de Canarias pero prefiero tenerlo ahora y no tener que ratificarlo como ha tenido que ratificarlo el gobierno de Canarias por toda la normativa que nos ha venido con posterioridad no es que esté contento por traerlo en este momento pero sí creo que ha valido la pena el retraso para tener el documento que presentamos hoy porque me parece que es lo que va a permitir como decía antes que Granadilla esté que el Ayuntamiento de Granadilla esté en el futuro en el lugar que se merece y que se merecen sus vecinos con lo cual creo que dentro del Mar Menor hemos hecho lo más razonable y no es justo decir o no es cierto decir o riguroso que no haya presupuesto el presupuesto está prorrogado el año pasado el año pasado era un buen presupuesto y nadie ningún concejal ha tenido necesidad de parar a hacer ningún proyecto a no ser las inversiones y las subvenciones que siempre se hacen a partir del primer trimestre porque el presupuesto prorrogado da mucho margen para trabajar da bastante margen para trabajar más en estos casos cuando el presupuesto anterior es superior al que presentamos en cuanto a retitivo al gasto con el tema del cobro de concejales me parece que bueno queda muy bien en el discurso político pero creo que con el presupuesto que tenemos delante volver a insistir en hablar si los concejales tienen que bajarse un poco el sueldo o no cuando no se ha bajado el sueldo de ninguna remuneración de ningún personal laboral de ningún tipo yo creo que el trabajo se está haciendo bien y habría que bajarle el sueldo a aquel concejal que no esté haciendo el trabajo bien pero que no es el caso inversiones 400.000 euros usted hizo una una acaba de decir que el municipio que más recorza su presupuesto y que ha hecho un análisis entre municipios pues no lo sé porque yo no lo he hecho porque me centro bastante en el nuestro pero si sé que somos solemos ser por historia uno de los municipios en los últimos 4 o 5 años en periodo de crisis que más inversiones hacía de toda Canarias en relación a su población medias de 8 6 5 millones de euros anuales esas inversiones las hemos hecho y en este es el momento de no hacerlas por priorizar otras cuestiones pero aún así ese millón de euros pasa por ser más de 4 veces la inversión que algunos municipios de nuestro entorno con la misma población y con el doble de presupuesto y no sé si estoy dando demasiado datos para saber qué municipio es pues más de 4 veces que el presupuesto que tiene algunos municipios de ese tipo y que usted en su repaso seguramente lo habrá advertido y en ese análisis que hace en ese análisis que hace de las inversiones yo creo que también y lo ha dicho usted nosotros no hemos querido nombrarlo sino someramente yo creo que hay mucho rigor hay mucho rigor porque si el presupuesto fuese político no parece que hacer nichos sea una cosa que concejal de obra o concejal de servicios pueda vender como hacer una plaza o hacer un jardín creo que que es que hay que hacerlo y lo hacemos y yo creo que una red de abastecimiento de agua que atraviesa nuestras medianías pues tampoco a pesar de que si es más que necesario para los vecinos de esa zona y es riguroso también hacerlo pues tampoco es un presupuesto del que no es una obra del que se pueda presumir demasiado esas tuberías por encima de las medianías de Granadilla con lo cual si hay rigor y creo que si hay si se están haciendo las cosas de manera adecuada pero es que además en esa en esa lectura usted se saltó 400.000 euros del millón de asientos que son obras de 330.000 euros en vías públicas que son muchas actuaciones pequeñas que si llegan a los vecinos la acera el alumbrado también obra 60.000 euros alumbrado público todas esas inversiones en ahorro energético que se llevan haciendo en este ayuntamiento durante muchos años decimos que baja que no se ha hecho un esfuerzo un recorte pues un millón de euros usted ha mirado en algunos sitios ahora le diré en los que en los que hay seguramente algún desfase hemos bajado un millón de euros en gastos corrientes donde están incluidos pues un 25% de arrendamiento un 25% en gastos telefónicos que creo que también dice bastante de la austeridad de este presupuesto pero además pues bueno cuando habla de que en algunos lugares se han quitado los gastos diversos funcionamientos habla del nuevo marco normativo la recomendación es que no pongamos o que pongamos la menor cantidad de dinero posible en los gastos diversos funcionamientos porque es un gran cajón desastre que la normativa nos dice que no es razonable poner mucho dinero ahí que digamos donde va cada dinero la que va alquiler de carpas alquiler de carpas el que va a un gasto de transporte al gasto de transporte y el que va a comprar folio a comprar folio pero que no lo llamamos gasto diversos funcionamientos si lo que lo definamos y eso ha sido uno de los trabajos pues más complejos que han tenido los concejales a la hora de definir esos importes en el tema de educación sin perjuicio de que luego otros compañeros aclaren algunas cuestiones el suministro de productos alimenticios es producto de un error en su momento en el año pasado le dejo con la tranquilidad de que ese importe cubre cubre bastante bien cubre el presupuesto el proyecto el contrato que en este momento existe de catering para los alimentos de las escuelas infantiles con lo cual ahí no tengamos no vamos a tener ningún problema en cubrirlo y es un exceso en presupuestación que había el año pasado en la reparación de colegios usted lo dijo al principio en inversión y luego lo llevó al capítulo de reparación lo único que se ha dicho que este año el año pasado hicimos más reparaciones pequeñas e hicimos menos obras y en este año el criterio es hacer más obras porque van cambiando los criterios según la necesidad de los colegios y menos pintar y menos un cambio de grifo y menos un cambio de lavabo va a ser obras más importantes con lo cual incrementamos y hay 80.000 euros en inversión que el año pasado no había en esa reparación de colegios los estudios y trabajos técnicos en el área de educación tienen bastante que ver con lo que todos sabemos que estaban previstos para pues la apertura de la guardería ahora tristemente no es una realidad y por eso mismo hemos sido también rigurosos y no hemos puesto dinero donde hay una previsión cierta hasta que el gobierno de Canarias nos diga otra cosa de poder hacer esa inversión y en cuanto a las becas de guardería más de lo mismo esas ayudas que usted decía que se reducían eran unas ayudas que iban destinadas a las guarderías infantiles privadas que están en el municipio y que ese criterio se ha ido cambiando en favor de la guardería pública gran y peque y yo creo que ha sido una labor también de ahorro importante en el gasto de diversos funcionamientos en mayores pues el mismo criterio que anteriormente y en educación porque se han ido cambiando a otras partidas y en cuanto al recorte en fomento del empleo ha dicho usted muy bien que hay un incremento importante de 175 a 200 una de las partidas pues más importantes en fomento al empleo que puede haber en los municipios de la isla de Tenerife pero también es cierto decía usted que se recortaba en otra partida de fomento al empleo de suministro vamos a ver el año pasado se presentaron dos talleres de empleo de este ayuntamiento uno por parte del área redactado por el área de medio ambiente otro por desarrollo local que tristemente pues no fueron aceptados por el servicio ganado de empleo a pesar de que eran posiblemente de los proyectos más innovadores que se habían presentado en cambio el servicio ganado de empleo tuvo en cuenta otro tipo de proyectos para formar jardineros para formar peones de la construcción y para formar personas que tenían que ver con ese tipo de construcciones yo le dije en su momento a quien era responsable que si querían jardineros y que querían personas en la construcción que no formaran que nosotros teníamos demasiado en el paro sin embargo esos proyectos no se aprobaron y esas cantidades estaban previstas para eso a vida cuenta que está claro que el gobierno de Canarias no va a tener posibilidad al servicio ganado de empleo de tener cantidades y la sabemos para ese tipo de proyectos pues claro que hemos reducido esas cantidades no vamos a tener un dinero previsto para apoyar iniciativas del gobierno de Canarias que el gobierno de Canarias no tiene intención de echarlas a caminar en cuanto al aumento de 3.000 euros en alquileres nuevos el único alquiler que tiene los alquileres se han recortado un 25% y en este caso el único alquiler que tiene es de las instalaciones que se están utilizando en el ARME con lo cual lo que se ha hecho es ajustarse al alquiler exacto que hay pero si es cierto que se ha hecho un esfuerzo importante por todas las áreas para reducir el coste en alquileres y ir pues ocupando las instalaciones que tenemos y yo creo que el más importante es la rapidez con la que hemos podido cambiarnos del SAC trabajo que se ha hecho desde el régimen interno para cambiarnos del SAC de San Isidro a las instalaciones nuevas que supone un ahorro de más de 3.000 euros mensuales para todos y cada uno de nuestros vecinos yo creo que más o menos he hecho un repaso de las dudas que usted planteaba don José Domingo sin perjuicio que si hay alguna otra pues se la pueda contestar en otro momento es un tema muy concreto que prefiero que lo conteste la responsable del área y también la de turismo bueno el turismo lo podría contestar yo pero creo que como quiera yo creo que la apuesta del turismo tiene que ir por esa vía se han hecho unos recortes importantes y le agradezco a Nuria que haya hecho el recorte que se hizo que no es un recorte en sí es enfocar las cosas de otra manera en el tema del debate que ya tuvieron ustedes hace un par de semanas de hacer los campeonatos del mundo de Winsur y hacer una serie de actividades con más patrocinios privados de otra forma con más rigor y con menos dinero y yo creo que nos tenemos que centrar en promocionar esas iniciativas que se han planteado estas semanas atrás en Fitur y creo que si hay algo que es justificado en publicidad que ha bajado en términos genéricos en el ayuntamiento en los contratos de comunicación y publicidad si en algún sitio tiene sentido la publicidad en nuestro municipio es en turismo y eso no me cabe ninguna duda de todas maneras si va a ser portavoz como intervención global o en fin bueno yo no sé si a lo mejor doña Cuasimara quería contestar ese no tengo los datos de 11 domingo pero si quiere después al terminar el pleno lo podemos valorar son unas modificaciones que se han hecho realmente el año pasado no había un presupuesto de 204 mil euros para bomberos voluntarios eran ambas asociaciones como usted sabe cuando ustedes llevaban responsabilidades de gobierno llevaban la parte de seguridad estaba un poco mezclado lo que era bomberos protección civil y la prestación en la playa nosotros lo que hicimos fue dividir esa cuantía total en las diferentes agrupaciones las diferentes asociaciones entonces lo que ha habido es una modificación de una partida a otra partida es decir antes bomberos se ocupaba de la playa y también de la protección civil y ahora se ha dividido en tres de ahí que protección civil vea usted reflejado un aumento un aumento que existía el año pasado porque como sabemos desde el año pasado protección civil se hace cargo de lo que es la protección civil propiamente dicha y de la playa y el presupuesto que tenía bomberos el año pasado exactamente eran 164.000 euros igual que este año no se ha modificado esa partida es el mismo presupuesto si quiere después lo vemos en los números en las partidas para que vea de dónde viene pero es exactamente el mismo presupuesto ahí no ha habido ninguna modificación gracias gracias doña gozimara don nicolás sí bueno yo no voy a hacer una intervención que podría ser la del del itú más es decir de una comparativa de sacar datos que los tengo para decirle que en el presupuesto del 2008 o en el presupuesto del 2010 presupuesto del tripartito donde se producen consignaciones presupuestarias que ahora mismo se reducen y que si reflejan una mayor austeridad como han comentado tanto el señor alcalde como el señor Esteban pero entiendo que si entramos a ese debate o si entro a ese debate obviamente lo que perciben los ciudadanos es el debate político de siempre chiquito de la peleita de los distintos grupos políticos el itú más que además ahora está muy en boga porque como hay una fuerte corriente antipolítica en no en España en toda Europa y hay una deslegitimación de todos los partidos políticos no solamente de los dos que estamos en el gobierno también de otros partidos políticos tradicionales nacionalistas bueno yo entiendo que no contribuye no contribuye a ese debate al debate que debería ser más enriquecedor que entremos justamente en ese en ese debate descalificador mutuamente de manera permanente porque a veces si uno le saca un ojo al otro y el otro le saca el ojo al otro bueno al final todos ciegos pero no estamos no estamos avanzando yo si quisiera hacer alguna reflexión general compartiendo cuestiones que ya han comentado tanto el señor alcalde como don esteban acerca de un poco la filosofía de este documento presupuestario que se presenta remarcando aspectos positivos que tiene este documento presupuestario y que además usted mismo don jose domingo reconoce lo cual yo le agradezco técnicamente un presupuesto no deja de ser una previsión de los ingresos que se van a producir durante el año y una autorización de los gastos que se pueden realizar tanto en la previsión de ingresos como en la autorización de gastos hay una inspiración política y evidentemente teniendo en cuenta una y otra se pueden extraer conclusiones acerca de determinados planteamientos de fondo si hablamos de presupuesto realista que ha hablado tanto el señor alcalde como don esteban yo entiendo que se refieren a que el presupuesto es realista en un doble sentido en un sentido de que efectivamente estando en una situación de recesión económica como la que estamos el presupuesto trata de ajustarse trata de acomodarse a esa situación y por otra parte el presupuesto es realista y se ha demostrado y se demostrará cuando se traiga la liquidación del presupuesto del año pasado en el sentido de que la previsión de ingresos que se hace es una previsión realista con respecto a los ingresos que efectivamente va a tener esta corporación durante el ejercicio ya se produjo en el anterior ejercicio y ya ustedes lo verán cuando se traiga la liquidación del mismo en este sentido hay que hablar de un buen trabajo desde el punto de vista técnico tanto del concejal de hacienda como del personal del área económica porque evidentemente tiene su complejidad acertar en efectivamente cuál va a ser esa previsión de ingreso y que después la misma se ajuste a la realidad de lo que efectivamente se produce durante el ejercicio e incluso en algún caso a beneficio de la propia corporación lo cual denota un buen trabajo desde el punto de vista técnico con respecto a la filosofía inspiradora de esta previsión de ingreso hay dos cuestiones importantes que se han manifestado una que no se aumenta la presión fiscal con lo cual está habiendo una apuesta por evitar que este presupuesto municipal sea restrictivo de la economía real del municipio lo cual se produciría si se llevarán a cabo políticas de aumento de la presión fiscal que al final lo que hacen es detraer bueno pues dinero de los bolsillos de los ciudadanos entonces en este sentido yo creo que hay un primer planteamiento político de fondo en segundo lugar como usted también ha manifestado no se autorizan operaciones de endeudamiento con lo cual se está haciendo un ejercicio de responsabilidad frente a la necesidad de que justamente hay que ajustarse cada vez más a lo que el ayuntamiento recauda por medios propios y no acudir a este tipo de operaciones en este sentido yo entiendo que efectivamente también este presupuesto puede ser calificado de austero y creo que no me equivoco con respecto esto hablando de la previsión de los ingresos con respecto a la autorización de gasto que contiene el presupuesto municipal yo entiendo que hay algunos elementos que usted también ha remarcado que hablan de un presupuesto que en primer lugar lleva a cabo políticas de redistribución de la riqueza y le voy a manifestar porque se está hablando y usted mismo lo ha reconocido cuando ha hablado de cantidades que hay aumentos en las cantidades destinadas a ayudas sociales esto supone una inyección económica directa de los fondos del ayuntamiento en los bolsillos de los más desfavorecidos de este municipio es decir estamos insertando dinero entre los más desfavorecidos y estamos llevando a cabo una política de redistribución de la riqueza que con respecto a otros ejercicios presupuestarios es superior por lo tanto es más redistributiva en ese sentido se podría hablar de un presupuesto quizá con un mayor componente de justicia social incluso segunda cuestión muy relevante hay una apuesta estratégica por la educación porque usted ha hablado por ejemplo de la rebaja de una partida en lo que es mantenimiento mantenimiento de de colegios de infraestructura sin embargo hay una inyección de dinero superior en las economías familiares a través del incentivo al estudio y esto también habla aparte de una política redistributiva de la riqueza está hablando también de un contenido de justicia social en este presupuesto con respecto a cuestiones que usted ha manifestado por ejemplo la contribución a lo que son las políticas de empleo efectivamente también hay una apuesta por parte de este ayuntamiento contribuyendo a esas políticas de empleo evidentemente estamos en una situación económica muy complicada muy complicada lo cual determina que haya un alto nivel de paro pero también hay que decir y usted es conocedor de ese dato y yo entiendo que es un dato que tampoco es totalmente atribuible a este gobierno municipal porque creo que no seríamos digamos totalmente sinceros si dijéramos eso pero si hay un dato que usted debe manejar don José Domingo en el sentido de que habiendo aumentado la población de este municipio ha aumentado la población de este municipio tengo datos del Instituto Nacional de Estadística que así abonan ese planteamiento ha habido durante el anterior ejercicio una disminución aunque pequeña del número de parados usted me dirá es que en enero los datos son bueno vamos a ver cómo concluye este ejercicio puede tener también que ver con el hecho de que acabó la campaña de Navidad por el tema de la estacionalidad del empleo pero lo cierto es que donde ha subido en algunos casos hasta el 13% de paro en la mayoría de los municipios de la isla de Tenerife estamos hablando de que hay dos municipios Granadilla y Adeje donde ese porcentaje de paro ha descendido no vamos a decir don José Domingo insisto sería quizá injusto por nuestra parte atribuirnos todo el mérito de esto entiendo que hay una parte también considerable de que hay una apuesta del sector privado que también obviamente palía esas cifras de desempleo pero don José Domingo usted también me reconocerá que es importante que desde la corporación se genere un clima de confianza para que se puedan realizar esas inversiones empresariales en un municipio si los poderes públicos no generan ese clima de confianza evidentemente las inversiones se retraen y estamos hablando de inversiones en economía real inversión de la buena digamos ¿no? y bueno insisto no voy a entrar en el ITU más porque me niego a caer en ese falso debate antipolítico permanente de que los políticos nos estemos digamos diciendo bueno usted es peor ¿no? pero usted don José Domingo también reconocerá que hombre yo entiendo que lo que se está haciendo por parte de este grupo de gobierno tanto por don Jaime González Sejas como por don Esteban González la política que se está siguiendo de favorecer ese clima de confianza empresarial en este municipio de estabilidad de seguridad yo creo que está siendo positivo y veremos en el tiempo estoy convencido que los datos mejorarán todavía más por lo tanto considero humildemente insisto que el documento presupuestario que se trae para la situación que se está viviendo y además el recorte en las transferencias de otras administraciones hacia el ayuntamiento de Granadilla creo que es un documento presupuestario bastante bastante bueno y bueno nada más que añadir gracias gracias don Nicolás don José Domingo si quiere algo por alusiones o algo concreto que quiera que se le responda muy breve agradeciendo el tono que ha tenido don Esteban y don Nicolás y sobre todo de los compañeros que han explicado las dudas que nosotros teníamos y es de agradecer porque realmente este es uno de los si no el más como se suele decir de los documentos más importantes que se traen al salón de pleno nosotros hacíamos esa valoración que era política porque desde luego don Jaime usted había comenzado y don Esteban recalcaba que no era un presupuesto político y evidentemente es un presupuesto político hay que ver hay que agradecer el trabajo de los técnicos que han hecho un buen trabajo porque desde luego es de agradecer sabemos las horas que se dedican para realizar este tipo de documentos y para que nosotros lo tengamos a tiempo que lo hemos tenido a tiempo y también se agradece no como en anteriores etapas y desde luego nosotros lo hemos estudiado no nos alegramos de las cifras desempleados al contrario nos gustaría que no habláramos de 5.818 sino que habláramos de cero que no hubiera ningún desempleado en este municipio lo que nosotros si queríamos recalcar es que nuestro grupo no ha prometido trabajo es decir no íbamos a decir que se iban a crear cientos de puestos de trabajo ni miles y que a pesar de todo tenemos 36 parados menos pues muy bien tenemos 36 parados menos con respecto al año anterior esa es la cifra absoluta don Jaime tenemos 5.818 y 36 parados menos que se está haciendo un esfuerzo por parte del ayuntamiento con los planes si lo reconocemos y además creíamos que los que se presentaron al servicio canario de empleo eran buenos planes otra cosa es que después no se hayan aceptado pero que eran buenos planes para este municipio y que ojalá que esa situación se reconvierta no solo del gobierno de Canarias sino también del gobierno del estado aportando las cantidades necesarias para que el mayor número de desempleados pueda formarse y sobre todo pueda trabajar pero cuando hablamos de inversión es que nos llamaba la atención que nos estamos yendo a cifras del año 2000 Granadía está retrocediendo 13 años en inversión porque en el año 2000 había 939.458 euros es decir de todos los años que han habido bueno de todos los últimos presupuestos nos remitimos al año 2000 en inversión y antes no decía el dato que de luego nosotros también estamos satisfechos de que en este no se haya ido a los préstamos ni sobre todo a la deuda porque tenemos una deuda este ayuntamiento de 13.686.000 euros y yo creo que teniendo en cuenta la situación en la que estamos y que de luego no tiene aunque usted plantee que va a mejorar pero que de luego viendo la situación el horizonte no es tan cercano como se preveía pues creemos que es importante no para este gobierno sino para los futuros gobiernos que tenga Granadía Bona dejarles una buena situación y no endeudada para que puedan trabajar usted nos pedía nuestra colaboración pero la colaboración no se pide en este pleno ni en una comisión una colaboración se pide sentándonos a trabajar viendo este presupuesto aportando ver que se puede sacar adelante ni en un pleno se puede pedir el apoyo tan solo para salir en la foto como decía don Esteban que lo importante es que saquemos una foto de confianza de este pleno pero si es verdad que nosotros vamos a apoyar a el gobierno al gobierno en esas materias que tomen en acción de empleo y sobre todo no creyendo que este presupuesto sea el más acertado sobre todo y por eso nosotros no podemos apoyarlo porque irían contra nuestra es decir si nosotros llevamos diciéndole dos años que no creemos que el gasto en ese personal de confianza y en dirección de este ayuntamiento sea el adecuado si es verdad que va a tener todo nuestro apoyo a partir de ahora para intentar reconducir este presupuesto y esta situación teniendo en cuenta que hay muchas obras que están paralizadas y que usted lo sabe hablamos de la guardería que es importante para San Isidro pero que teniendo en cuenta las dificultades presupuestarias del gobierno canarias que todavía parece que no lo tiene claro pues a ver si se puede abrir porque eran más de 100 plazas pero tenemos otras obras y que nosotros esperamos que en este presupuesto estuviera previsto que me imagino que estará cuando se habla de gastos para material y mobiliario que sea ya de una vez por todas porque ya más de un año cerrado del tanatorio de San Isidro es que esperamos que se abra el tanatorio de San Isidro esperamos que se abra también como no estas piscinas que es verdad que dependen del cabildo insular de Tenerife pero que ya muy pronto las tendremos abiertas esperemos que se abra como no y que se inaugure abierto parece ser que está pero que esté en pleno funcionamiento lo que es la infraestructura de San Isidro esa materia deportiva son grandes obras que están ahí y que sobre todo los vecinos del centro deportivo que está al lado del Muey lo que quiero decir es que desde luego no esperamos grandes obras en este presupuesto porque no es una etapa para grandes obras pero tenemos unas que están paralizadas que vienen de época anterior y que tenemos que poner en funcionamiento y este presupuesto tiene que darle cabida a todas ellas porque los vecinos y los ciudadanos lo necesitan gracias don José Domingo gracias a todos por el tono que se ha mantenido don Jaime sé que es tarde pero bueno tarde no sino que está más que debatido pero sí me gustaría matizar un par de cuestiones que creo que es importante en cuanto al desempleo nadie en este en este gobierno no en este en este salón de plenos estará contento seguramente con los datos del paro pero yo creo que que hay que poner las cosas en su sitio vamos a ver el año pasado el 2012 se bajó el índice de paro muy poquito pero hay que reconocer y hay que recordar que en junio llegamos a 6.047 hubo un crecimiento muy grande del paro en los primeros cuatro o cinco meses y la reducción a final de año no a final de año a fecha de hoy porque a final de año todavía es mayor a final de año fueron cerca de 400 trabajadores a estas alturas es de 229 que también es poco pero que si le sumamos el dato que no sé si antes se oyó bien que dijo don Nicolás de que somos uno de los pocos municipios que se ha incrementado la población creo que en torno a 900 personas pues estamos hablando casi de un millón de un millar de nuevos puestos de trabajo que no es fácil hacer el paro está ahí y es complicado pero si al mismo tiempo algún atractivo tiene que tener este municipio que al mismo tiempo que tiene dificultades de desempleo siguen viniendo personas a vivir en él y hay un crecimiento neto de empresas sobre todo en la zona de la costa que no pasa en ningún otro municipio de la isla de Tenerife principalmente en el Médano aclarar que se me pasó antes el tema de los préstamos que usted sumaba yo creo que es razonable que se tenga esa duda usted sumaba préstamos reales del año pasado con pólizas de crédito de principio de este año y no tiene nada que ver las pólizas de crédito son pues es cuestión de tesorería es a corto plazo las cerramos a 31 de diciembre de manera rigurosa como dice la ley y es simplemente una herramienta para ir trabajando con comodidad durante el año no es un endeudamiento a largo plazo y no se ha hecho por lo tanto esa cantidad hay que reducirla en esos 3 millones de euros y en cuanto a a lo que preveo que debe ser su que va a ser vuestro voto que es el de abstención pues agradecer entiendo que que hayan cosas del presupuesto que no le pueden gustar con un matiz más político pero si hay un apoyo un cierto apoyo al gobierno en cuanto a la estructura a la forma de estructurar el presupuesto pues contento pero si les animo si les animo a que eso que a veces parece que que no nos sentamos que no hablamos del presupuesto que no hay propuestas que le demos y lo he dicho creo que en este pleno últimamente dos o tres veces que las comisiones informativas sean comisiones informativas que no solo sean preguntas que para eso estamos sino que además vengan propuestas y que como en algún momento hemos dicho pues no pasa nada porque la oposición es muy difícil que yo la he vivido que venga con un presupuesto alternativo porque para eso tenemos nosotros lo hacemos porque tenemos la capacidad técnica y administrativa que nos dan los empleados públicos y ustedes desde la oposición no se puede hacer pero si una propuesta en positivo sobre por qué no hacemos este tema que lo han dicho los vecinos y quitamos aquel que a lo mejor no corre más prisa por qué no incrementamos un poquito aquí y lo quitamos aquí eso se puede hacer y en la comisión informativa hay margen para hacerlo siempre y cuando no afecte a la normativa de la estabilidad presupuestaria y yo invito a los compañeros de la oposición de la oposición que hagan ese ejercicio y se puede hacer y nosotros estamos abiertos y yo siempre he estado abierto a hacerlo y por eso mi inquietud en que si me querían llamar antes la comisión informativa que lo hiciesen si que mandasen un correo que lo mandasen porque hubiésemos avanzado mucho más en ese tema con lo cual vaya por delante el agradecimiento si se confirma que el voto va a ser la abstención buena tarde bueno nosotros no condicionamos el voto pero vamos pero muy breve más que nada porque creo que está todo debatido lo que ha dicho don Esteban desde luego nuestro grupo y yo creo que lo ha demostrado lo hicimos con el reglamento de transportes en el que nuestros compañeros pues hacían incluso se mejoraba con las aportaciones lo hacíamos también que fue bastante intensa con el reglamento ahora mismo de honores y distinciones yo creo que ese es el papel de la oposición criticar lo que vemos que está mal hacer el control al gobierno y en estos momentos que hemos dicho que no compartíamos varios de los aspectos que tiene este presupuesto que yo creo que se ha entendido mal la posición de nuestro voto nosotros no lo compartimos pero que a partir de este momento que ustedes lo aprueben porque tienen mayoría evidentemente tendrán todo nuestro apoyo para incluso habrá modificaciones porque a lo largo de todo este año tendrán que hacerse incluso algunos suplementos para el área de servicios sociales y que también ahí tendrán el apoyo de coalición canaria pero desde luego lo que no compartíamos esa solicitud de apoyo cuando desde luego no nos habíamos reunido ni siquiera se nos había pedido nuestra opinión Muchas gracias don Domingo por su tono simplemente por clarificarle y que lo sepa bueno yo quería informar en otro pleno que no es este el presupuesto pero el tema guardería ayer teníamos un debate y los alcaldes de Canarias bueno usted sabe lo que le decía la ley tenemos el problema añadido que incluso en estos momentos el anteproyecto de ley esa esa función concreta de la guardería sería una competencia impropia aún teniendo más de 20.000 habitantes por tanto es decir hay un problema jurídico que confiemos en que el gobierno resuelva de aquí a allá porque parece ser que la competencia parece ser va a ir destinada no sabemos si a los cabildos o a los gobiernos el lunes hay una reunión en presidencia del gobierno también con la FECAI y para determinar porque vamos ya conocemos por parte del gobierno de los cabildos que ellos nos tienen inconvenientes luego en delegar en delegar esa posibilidad de que se ejerza desde el municipio pero de entrada no es competencia municipal y si no tuviéramos la estabilidad presupuestaria el señor interventor tendrá siempre que informar que no procede destinar dinero alguno si no tuviéramos los ajustes como este presupuesto está ajustado y además está pensado ya que podamos hacer las inversiones el señor interventor que no lo estoy diciendo en el sentido de la palabra de que vayamos a influenciar sobre él sino que como tenemos capacidad económica para ponerlo en funcionamiento lo que necesitamos es que se diga que no se prohíbe expresamente o que nos delegue el gobierno o nos delegue el cabildo eso será posiblemente resuelto antes de otoño la previsión que tenemos que barajamos ayer ayer tarde mismo es decir antes de final por lo tanto la guardería tiene eso pero mientras tanto como usted conoce tenemos el apoyo social en las plazas concertadas con las guarderías privadas con lo que estamos dando respuesta un poco hombre si que es verdad que nos encantaría tener esas plazas de ciento y pico pero en este momento está la cuestión no ya presupuestaria sino incluso jurídica hasta que se despeje pues vamos a estar en una situación un poquito ambigua que sepa simplemente que es eso no falta de voluntad Don Jaime usted sabe que nosotros incluso el año pasado trajimos una moción a este pleno y que finalmente no se aprobó porque decían que tenía que estar ya sabiendo lo que iba a decidir el gobierno de Canarias con respecto a este tema de la guardería pero lo que los solicitamos es siempre y el trabajo que se tiene que hacer de forma conjunta intentar que la abramos y sobre todo exigir al gobierno de Canarias que tiene que hacer la aportación adecuada pero es que tenemos que tener en cuenta que la inversión que casi fue de un millón 700 mil euros creo si no recuerdo mal y de un edificio que está completamente terminado es que se nos va a caer es decir está cerrado a cal y canto y eso tenemos que abrirlo para el servicio de todos los ciudadanos lo que usted decía a través de los diferentes alcaldes o de los que están dentro de las diferentes comisiones pues hay que exigirlo porque es verdad que otros la han cerrado pero que nosotros que la tenemos ahora mismo cerrada y que era una necesidad para el municipio y sobre todo para San Isidro tenemos que luchar por abrirla se va a abrir y estamos pensando incluso pero vamos lo comentaremos en nuestro pleno por no liar es decir incluso trasladar servicios que tienen que ver mucho con la infancia y con otros que estamos prestando poder mientras se resuelve este tema en definitiva ahorrarnos costos que se trata de eso de la autoridad también y utilizar mientras ese mecanismo de la posibilidad de guardería se aclara concretamente que posiblemente después del verano tengamos ese dato sobre la mesa pero vamos se está trabajando en las comisiones tanto en Canarias como en la Federación Española de Municipios vamos a ver si de aquí al verano el gobierno clarifica las posiciones para que no tengamos el informe en contra cuando tengamos que asignar un presupuesto a esas funciones que el gobierno de momento considera impropia de municipios en general pues no miren ustedes lo que les va a pasar a los municipios de 5.000 habitantes eso no va a tener competencias teóricamente ninguna bueno más que las habituales que ustedes conocen la calle la luz el cementerio y paren de contar pero bueno esto es otro debate que yo informaré además tenemos datos recientes el martes tenemos una comisión también en Madrid en la cual yo tengo también participar y yo trataré de informar incluso en un pleno extraordinario de cuáles son estas cuestiones que están dando lugar en la prensa a demasiados comentarios de todo tipo y a veces sin argumentos de tipo técnico ni siquiera del propio anteproyecto de ley y dan lugar a confusión sobre el número de concejales sobre cómo va a cambiar la ley electoral toda esa información yo me comprometo aquí hoy con ustedes a traerla y será otro debate el de la guardería por tanto viendo que las posiciones están claras es decir bueno votos a favor del proyecto de presupuesto que hoy planteamos bien votos en contra bien por lo tanto señores habiendo mayoría suficiente pues se aprueba el presupuesto agradeciendo el tono a los diferentes portavoces de este tema asuntos de urgencia no han sido propuestos a la mesa en consecuencia pasamos a la segunda parte de este pleno damos cuenta del punto 1 y 2 no sé si doña Ori ya hemos entregado porque se da cuenta también por escrito de complementar las explicaciones de la consejera de turismo también a las preguntas que se le hicieron en la anterior comparecencia se le está bueno exacto se le está entregando en este momento asuntos de urgencia bueno no sé si quieren solicitar alguna comparecencia o algo y por tanto pasamos al punto si no se plantea otra cosa de ruegos y preguntas en la presente sesión alguna pregunta que hacer en la presente sesión por parte de un consejero sí pedirla estamos en lo de pedir la comparecencia de doña Anaster como concejal de servicios sociales bien doña Anaster tiene algún inconveniente pues bueno pues comparecerá entonces en el próximo pleno y no habiendo más asuntos que tratar pues damos por levantar a la tarde